En el bosque alto hondino hay una bella laguna Busquen es un hombre tan linda como ninguna Busquen es un hombre tan linda como ninguna Bra, 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 que alegre me siento yo Bra, 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 viviendo de razón Cuidemos a Púquene con el corazón Lugar sagrado de veneración de la tribu muisca de nuestra región De la tribu muisca de nuestra región Bra, 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 tienes con su ejemplo Bra, 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 respeto y tesón Lucharon siempre por su protección La mano del hombre mucho tiempo atrás Quiso detener su ciclo natural Quiso detener su ciclo natural Bra, 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 pero esta laguna Bra, 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 legado ancestral Va recuperando su hermoso caudal Sobre sus aguas Sobre sus aguas vengo a navegar Bra, 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 y mirando al cielo Me da por cantar Me da por cantar Bija sus aguas vengo a navegar Bra, bro, pu divine la tuya Gracias.